La temporada de lluvias en los departamentos del Caribe colombiano continúa afectando a más de 2.000 personas en la región de La Mojana, donde se unen los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Perdimos marranos, perdimos ganado también, porque todavía no se han visto los animales, todavía ya directamente hay bestias ahogadas de todo. La razón, el desbordamiento del río Cauca y el rompimiento del dique, conocido como cara de gato, ocasionaron que las aguas de este río inundaran más de 7.000 hectáreas de cultivos. Primeramente la cosechita que teníamos, que no traíamos ni un búntico de arroz. Problemática a la que la Contraloría General de la República le puso el ojo, evidenciando el incumplimiento por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge en el servicio contratado en el 2018, que buscaba la reforestación de la región y que serviría para controlar en gran medida esta emergencia. Se pudo constatar, frente a la confrontación con los contratos, que las hectáreas que se estaban anunciando, se estaban restaurando, no lo estaban siendo. Inversión de más de 20.000 millones de pesos en reforestación, que no muestra resultados en Sucre, según el ente de control. Encontramos hallazgos fiscales por más de 8.053 millones que en este momento están adelantándose para efectos de recuperar ese dinero. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente inició un proceso de seguimiento preventivo y en tiempo real al tema, al tiempo que van avanzando las investigaciones fiscales de los hallazgos encontrados. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.